En este año el Ayuntamiento de Estepona vuelve a consignar medio millón de euros de fondos municipales para desarrollar un nuevo plan de empleo, que permitirá la contratación temporal de personas desempleadas en el consistorio. El objetivo es luchar contra el desempleo e incentivar a los parados, según explicó la Teniente de Alcalde de Personal y Empleo, Pilar Fernández Cígares. Es el cuarto plan de empleo para continuar trabajando para que las personas que lleven tiempo en desempleo tengan la oportunidad de tener un trabajo temporal y motivarles para poder continuar en la búsqueda activa de empleo. Este miércoles 5 de julio se abre el plazo de presentación de solicitudes en la Agencia Pública de Colocación de la Barriada Huerta Nueva. Los solicitantes deberán ser personas en situación de desempleo y que no estén en edad de jubilación, además de cumplir otros requisitos. Y cumplir una serie de requisitos que vienen a ser los mismos que han sido en años anteriores, y que tengan pocos recursos, que tengan pocos ingresos, que tengan menos ingresos y tendrán un orden de preferencia para poder ser seleccionados. Este nuevo plan de empleo es municipal, por lo que el Ayuntamiento es el que establece las bases. Además de su función social, la iniciativa también permitirá reforzar algunos servicios municipales durante el verano, incluidos algunos puestos que requieren de mayor cualificación profesional. Que podamos reforzar servicios como limpieza, como jardines, los operarios que necesitamos trabajar en las playas también, de abogacía, de informes, etc. Pues bueno, pues también vamos a traernos licenciados y trabajos cualificados. Los contratos tendrán duraciones de entre tres y seis meses y los sueldos rondarán los 1.500 euros, incluidos los seguros sociales, con jornadas laborales que se ajustarán a estos salarios. Este nuevo plan de empleo permitirá la contratación de unos 50 desempleados.